Varias decenas de migrantes se enfrentaron a la policía de Bosnia el miércoles cuando trataban de cruzar la frontera a la vecina Croacia, miembro de la Unión Europea. Al grito de fronteras abiertas, los migrantes atravesaron un cordón policial antes de estrellarse contra otro fuera del cruce fronterizo de Maljebak, donde se produjeron escaramuzas. Un poco antes del miércoles, la policía impidió que un centenar de migrantes bajaran de un tren que llegó a la zona por la madrugada y obligaron autobuses a regresar. Miles de migrantes permanecen en el noroeste de Bosnia, donde tratan de cruzar a Croacia y continuar su marcha hacia otros países de la Unión Europea. Bosnia, devastada por la guerra, sufre penurias económicas. Los migrantes marcharon hasta la frontera con Croacia para llamar la atención sobre el cierre de las fronteras a la gente que huye de la guerra y la pobreza.